¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos rápidos de esta temporada y nos dice Habla con la experta, así que vamos con el intro y les enseño su ubicación. Bueno amigos, vamos a buscar una partida de solo, duos, squad, lo que sea, y vamos a venir a esta ubicación. Y es que experta la vamos a tener aquí. Venimos con nuestra querida NPC, experta. Hablamos con ella y ahí tenemos nuestro desafío completado. Aprovechen que experta tiene una de las armas míticas para que puedan sacar un combo bastante bueno. Les enseño la ubicación en el mapa, es aquí. Por eso tendrán su desafío bastante, bastante fácil. Como ven, nosotros ya tenemos nuestro desafío completado. Ahí está, 17.000 puntos de XP en 2 segundos. Ya saben que si este video es de su ayuda, dejen su manita arriba para que también pueda ver qué videos te sirven y cuáles no. Compártanlo con sus amigos para que sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.